Si están apoyando a la gente, vamos a pasar a la gente, por favor. La gente se da de fuentes para que no se saque de algún lugar. Y tengan la cocina de... ...y tengan la cocina de... Mira, a ver si puedo ya para que vayan asesinando a la gente también. A ver, 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 a ver. Ahí está el presidente municipal de Huizquiluca, haciendo uso de la prepotencia con sus escoltas en el municipio de Naucalpa. Haciendo abuso del poder con sus escoltas en un municipio que no le corresponde. Haciendo abuso del poder con sus escoltas en un municipio que no le corresponde. Haciendo abuso del poder con sus escoltas en un municipio de Naucalpa. Haciendo abuso del poder con sus escoltas en el municipio de Naucalpa.